El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz, informó que como hoteleros sí están preocupados por la nueva cepa Omicron, ya que ésta pudiera afectar a la temporada alta. Es por ello que han hecho ya exhortos a los prestadores de servicios turísticos para que continúen cumpliendo con los protocolos establecidos, ya que se espera un gran flujo de visitantes extranjeros para fin de año. En este sentido, el empresario comentó que no solo tienen preocupación de esta nueva cepa, sino de toda la pandemia en general desde que inició. Sin embargo, como turisteros están conscientes de que deben de seguir cumpliendo con las medidas de sanidad, de lo contrario la temporada pudiera verse afectada. Es un tema que no está en las manos y no soy la persona indicada para comentarlo, pero bueno, pudiera ser que sí. Ya vivimos una situación muy difícil, tanto en el 2020 como 2021, pero creo que Puerto Vallarta con el índice de vacunación que tenemos importante, positivo, es decir, un porcentaje amplio de la comunidad vacunada y siguiendo con los protocolos que hoy tenemos, pues nos ha dado de alguna forma unos números positivos en el control de la pandemia. Por otro lado, señaló que hay una gran expectativa de que Puerto Vallarta llegue al 100% en las últimas semanas del año. Tenemos una gran expectativa, los números son positivos, estamos buscando de alguna manera sí tratar de mantener una ocupación favorable, sin embargo estamos cuidando mucho la implementación y el control de los aforos para que podamos tener primero un buen servicio y un servicio seguro para nuestros visitantes, clientes y también nuestros colaboradores. Cabe recordar que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, ha anunciado que hasta el momento no habrá cambios en cuanto a las restricciones existentes debido a esta nueva cepa. Sin embargo, Puerto Vallarta tiene foco amarillo de atención, esto debido al mayor flujo de turistas que visitan el destino, siendo que las últimas dos semanas se han registrado un incremento constante en el número de casos activos, pero la capacidad hospitalaria se encuentra en niveles muy bajos. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. 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 Gracias.